El pastor y fundador de Family Harvest, enfocado en ayudar a los que están heridos o en crisis, acompañado con el mensaje del Evangelio de esperanza y transformación, es autor de 13 libros con temas como La Renovación de la Mente y la Construcción de Matrimonios con Principios y Valores. Rob Thompson Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. A college request are right there. If you're glad to be in the house of God tonight, shout yes. Si están felices de estar en la casa de Dios, grita sí. Everybody stand to your feet, stand to your feet. Todos puestos de pie, por favor, puestos de pie. If you're glad to be in the house of God tonight, shout yes. Si estás felices de estar en la casa de Dios hoy, grita sí. Now I want to do something a little bit different tonight. Ahora quiero hacer algo distinto en esta noche. Because throughout these last two days, porque a través de estos últimos dos días, we have heard some really wonderful things. ¿Cuántos saben que hemos oído palabra poderosa para nuestras vidas? Haven't we heard some great things? Hemos oído, hemos oído cosas grandiosas. Amén. Have we? ¿Cuántos han oído cosas poderosas? Levanta la mano. ¿Sí? Well, then what we want to do is we actually want to thank Jesus for all the things that he has told us these last two days. Entonces, lo que queremos hacer es darle gracias a Jesús por todas las cosas maravillosas que él nos ha transmitido y prometido en estos días. So, on the count of three. Así que al contar a tres. I want you to shout out. Quiero que grites a voz alta. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. On the count of three. Are you ready? Al contar a tres. ¿Cuántos están listos? Are you ready? ¿Cuántos están listos? Are you ready? One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Thank you, Jesus. ¿Cuánto le pueden dar gracias a nuestro Señor Jesucristo? Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, Jesus. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Dale tu mejor ofrenda de aplausos. Vamos. How grateful we are. Now, if you would just put your hand over your heart. No quiero que coloques tu mano sobre tu corazón. And let's close our eyes for just a moment. Y vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. These last two days. Nuestros últimos dos días. We've been looking to God for the supernatural life. Hemos estado buscando de Dios para esa vida sobrenatural. Unusual miracles. Milagros inusuales. A new life. Una vida totalmente nueva. That God has for us. Que Dios tiene preparada para nosotros. How many of you want that new life? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren entablar esa vida? Say, thank you, Jesus. Si la quieres, dile gracias, Señor. Si la quieres de corazón, dile gracias, Señor. Now, put your hand over your heart. Ahora, coloca tu mano sobre tu corazón. Let's close our eyes for just a moment. Y cierra tus ojos por un momento. Now, I want you to think for just a moment. All the things that you have heard. Todas las cosas que has oído. All the things that you want God to do for you. Todas las cosas que quieres que Dios haga por ti a partir de hoy. Everything that you're expecting from the Lord. Todo lo que estás esperando del Señor. That ensancha 2014. Que aquí en ensancha 2014. Was the moment that God changed your life forever. Fue el momento cuando Dios transformó tu destino para siempre. Now, think of those things. Ahora, medita en esos puntos. It could be a new life. Podría ser una nueva vida. Completely transformed life. Totalmente transformada. It could be miracles for your family. Podrían ser milagros para tu familia. It could be all the finances that you ever needed. Podrían ser todas las finanzas que jamás vayas a necesitar para tu destino. It could be that God was meeting your needs. Podrían ser que Dios estaba supliendo tus necesidades mientras estabas aquí. Down to the smallest one. Hasta el detalle más pequeño. And I want you to breathe that in. Ahora quiero que lo respires, lo inhales, por favor. Say this after me. Quiero que repitas esto después de mí. Jesus. Jesucristo. A voz alta, Jesucristo. I welcome you. Te doy la bienvenida. To do a work in my heart. Para hacer una obra en mi corazón. And a work in my life. Y una obra en mi vida hoy. That I have always wanted. Que siempre he anhelado. And you have always wanted for me. Y que tú siempre has querido que yo tenga. I believe. Yo creo. Con más convicción. Yo creo. That from this moment forward. Que desde este momento en adelante. Come on, declaralo con fe. Desde este momento en adelante. That my God. Mi Dios. My God. Mi Dios. My God. Mi Dios. Will supply. Suplirá. All of my need. Todas mis necesidades. According to his riches in glory. Conforme. A sus riquezas. En gloria. Now on the count of three. Ahora al contar a tres. I want you to begin to thank God. Quiero que le empieces a mostrar tu agradecimiento. As if in this moment. Como que si en este instante. Every one of those things happened. Cada una de esas promesas se hubieran cumplido ya. Act like you would act. Actúa como actuarías. Actúa as if everything you ever wanted happened right now. Si todo lo que jamás has deseado en tu vida se manifestara en este instante. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Shout. Hey. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may be seated. Thank you. You may be seated. Thank you. Everything that you ever wanted in your life. Todo lo que jamás hayas deseado en tu vida. Is connected to a relationship. Está conectado directamente a una relación. Now tonight I'm going to give you some instructions. Ahora esta noche te voy a pedir seguir algunas instrucciones. And your life is greatly determined by the instructions that you will follow. Y tu vida está enormemente determinada por las instrucciones que te dispongas seguir. Whose voice that you listen to. La voz que te dispones seguir. Whose words that you act upon. Las palabras que tú decides aplicar. Throughout last night and today. A través de anoche y el día de hoy. You heard Pastor Maldonado. Han oído al apóstol Guillermo Maldonado. You heard Heidi. Oyeron a la pastora Heidi. You heard Pastor Jorge. Oyeron al Pastor Jorge H. López. Continued to speak. Hablando y compartiendo. All about the fulfillment of instructions. Acerca del cumplimiento de esas instrucciones. And most often when we come together. Y muy a menudo cuando nos juntamos en un lugar. What we do. Lo que hacemos. Is that we get excited. Es que nos emocionamos. We shout. Es que gritamos. We glorify God. Es que glorificamos a Dios. All over everything that he is going to do. Por todo aquello que él está a punto de hacer por nosotros. But my life is not determined. Pero mi vida no será dictada. By what Jesus is going to do. Por lo que Jesucristo vaya a ser. My life is determined by what Jesus has already done. Sino que mi vida se determina. Por lo que Jesucristo ya ha hecho por mí. Say thank you Jesus. Así que dile gracias Señor. For working in my life. Por obrar en mi vida. Say it loud enough. Dile a voz alta. Gracias Señor. Be confident. Por obrar en mi vida. Speak it out. Declaralo con confianza y certeza. Gracias Señor. Get bold. Por obrar en mi vida. The righteous are bold as a lion. La Biblia dice que los justos son valientes como los leones. Your boldness. Y esa valentía que llevas dentro. Is important. Es importante para el Señor. Not when you are in this building. No cuando estás en este edificio. But when you are out of this building. Pero cuando te vas de este lugar. Your boldness in life. Tu denuedo y valentía en la vida. And interestingly enough. Y muy interesantemente. Everything is connected. Todo está conectado. To a relationship. A una relación. You go to the petrol station. Vas a la gasolinera. Without the petrol being at the station. Sin que esté ahí el que atiende la gasolinera. You could have no fuel to the car. No podrías reabastecerte de combustible. Without your mother and your father. Sin tu madre o tu padre. You never would have been born. Nunca hubieras nacido. Your life is really connected. Ojo aquí. Tu vida en realidad va directamente ligada. To everyone in life. A cada relación que entables en tu vida. Every person. A cada persona. Everything. A cada cosa. You are connected to. A lo cual estás tú conectado. There is not anything that you interface with. Ojo aquí. No hay nada con lo cual tú intervengas. That you are not connected to. Con lo cual no estés relacionado directamente. What happens in my life. Lo que ocurre en mi vida. What happens in Pastor Cash's life. Lo que ocurre en la vida del Pastor Cash. Affects your life. Afecta tu vida también. So you need for us to be strong. Así que ustedes también necesitan que nosotros seamos fuertes. Because your life is determined. Porque tu vida también será afectada. By your relationship. Por tus relaciones con otros. And how you're connected to ours. Y tu manera de conectarte a la nuestra. What I brought with me this week. Lo que traje conmigo en este fin de semana. Not knowing you very well. Desconociendo si lo habían oído. And because of the difficulty of shipping. Y dado a la dificultad de poder transportarlo. What I did was this. Lo que hice fue lo siguiente. I actually had a curriculum of mine. De hecho tengo un curriculum. Un pensum. Translated into Spanish. Que fue traducido al castellano. Just for you. Justamente por ustedes en esta convención. Not for anyone else. Y no para nadie más. And so what I did was this. Entonces lo que hice fue lo siguiente. I had them translated for you. Les pedí que tradujeran ese pensum para ustedes. And I want to show you what it is. And if I could have an usher from every one of these sections. A couple of ushers. Y quiero invitar a por favor a los servidores de cada una de estas secciones. Y pudieran pasar aquí conmigo aquí. Aquí adelante. If you could come and help me. Servidores me podrían ayudar. Pasen aquí por favor. Ushers please come. Pasen aquí adelante al altar. Because what is on this card right here. Porque lo que está aquí en esta tarjeta. By getting one of these cards. Al obtener una de estas tarjetas. On the back is a code. Detrás de ella hay un código. And when you put in that code to your computer. Y cuando tú ingresas. Cuando tú ingresas ese código en tu computador. You will be able to download. Van a poder descargar. That curriculum that I did in Spanish. Ese pensum que tradujimos al español. It's not in English. No está en inglés. So I have right now. Así que en este momento tengo. I have approximately 300 of these. Aproximadamente 300 tarjetas de estas. That I'm going to give away. Que les quiero obsequiar. So if you want one of these. Entonces si tú deseas una de ellas. You better convince these ushers. Más te vale que convenzas a estos servidores. That you should have one. Que realmente debes de tener una. And you can pick these up. Y las puedes pasar recogiendo. At my resource table. Allá en la mesa en el vestíbulo. So let's begin to just. Take these to your section. Podrían llevarse a su sección por favor. And begin to hand them out. Y empiecen por favor. A otorgarlas. A darlas. Let me get some more. Voy a traer más ahorita. Because I want you to have them. Porque mi anhelo es que las tengas. Go ahead. You can give those. Go. You can start there. And I want you to actually get these. You can just begin to give them. You can begin to. Okay here. You want some? Linda will help. And just take them back to your section. And you plug that into your computer. And what we'll do is. We're going to give those away. Y los vamos a obsequiar. Okay that's all that I have. So if you want one of those. You better tackle one of those ushers. Así que si quieres una. No vayas a soltar al servidor. Vamos, vamos. Búscalo. Alcánzalo. Yes. And so you can get them. Get them. Get them. Get them. Alcánzalo. No golpealo. Por favor. Vamos. Now you can also buy them at the table. También las pueden adquirir. Ahí en la mesa. They're only ten dollars. Solo valen diez dólares. But you can buy them at the table. Pero la pueden adquirir. Ahí en la mesa. But I wanted to give those away. Pero quería obsequiar estas en este momento. Because before you ever receive anything in life. Porque antes de recibir cualquier cosa en la vida. You always have to make sure that you are a giver. Siempre tienes que asegurarte de ser un dador. Say thank you Jesus. So tiene voz alta. Gracias Señor. Say thank you Jesus. No se oye. Gracias Señor. Say thank you Jesus. Díselo con todas sus fuerzas. Gracias. Say glory to God. Señor. Dile gloria a Dios. Glory to God. Alguien puede decir gloria a Dios. So tonight I want to talk to you about something. Esta noche te quiero compartir un tema. You see how quickly those things go. Ven que rápido se desaparecen esas tarjetas. And I want to always remind you of this. Y siempre te quiero acordar de lo siguiente. You need to be faster to give. Debes de ser más rápido en el dar. Than you are to receive. Que lo que eres para tomar o recibir. Say I must be faster to give. Repita voz alta. Debo de ser más rápido para dar. Say I must be faster to give. Más fuerte. Más rápido para dar. Than I am to receive. Que para recibir. Now what's really interesting is this. Para lo más interesante de todo es lo siguiente. In the church. Dentro de la iglesia. We have a doctrine for everything. Tenemos una doctrina para todo. We have a doctrine for healing. Una doctrina para la sanidad. We've got a doctrine for the infilling of the spirit. Una doctrina para la llenura del Espíritu Santo. We've got a doctrine for salvation. Una doctrina para la salvación eterna. We have a doctrine for everything in the church. Una doctrina para toda cosa imaginable en la iglesia. But we don't have a doctrine for money. Pero no tenemos una doctrina bien establecida para el dinero. We've got a doctrine for everything. Tenemos una doctrina para todo. But we don't know what we believe about money. Pero desconocemos realmente con firmeza nuestra doctrina para las finanzas. Let me ask you a question. Es que voy a hacer una pregunta. How many of you in this room tonight. ¿Cuántos de ustedes aquí sentados hoy esta noche. You are not Christians. No son cristianos. Really? Not. De veras. Not very many people. Casi no hay nadie. De veras. Todos somos cristianos. Desde donde yo estoy parado no veo a nadie que no sea cristiano. That's interesting. Why is it that every preacher in the world. Porque es que todo predicador del mundo. Preaches John 3.16. Predica Juan 3.16. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. That he gave his only begotten son. Que ha dado a su hijo unigénito. That whosoever would believe in him. Para que todo aquel que en él crea. Would not perish. No muera. But he would have everlasting life. Mas tenga vida eterna. But then why isn't it that very many preachers. Porque es que no hay muchos predicadores. Ever preach Mark chapter 10 verse number 28. Que predican Marcos capítulo 10. Verso 28. Which says this. Que dice lo siguiente. He said here. Nos dice. He said that there has no man. Que no hay hombre. That has ever left houses and mothers and lands. And sisters and brothers. Que haya dejado casas, madres, hermanos o hermanas. For my sake in the gospels. Por amor mío y por el evangelio. But he shall receive a hundred fold. Sino que recibirá cien veces más. Say I will receive a hundred fold. Alguien dígalo. Recibiré. Cien veces más. Say I will receive one hundred fold. Más fuerte recibiré. En mi vida. Cien veces más. In this time. En este tiempo. Say in this time. Repite. En este tiempo. Houses. Casas. Lands. Tierras. Family members. Familia. I'll be blessed. Seré bendito. Seré bendito. Because God said that I would be. Porque Dios dijo que así lo sería. Now you need to know this. Ahora tienes que tener certeza en ello. That poverty is tormenting. Que la pobreza es martirizante. Let me prove it to you. Se los quiero comprobar. How many of you in this room would be honest with me? ¿Cuántos de ustedes en el salón serían honestos conmigo? And you would tell me. Would you tell me the truth? Y me podrían decir la verdad. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Okey dokey. Dijo okey dokey. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy? Would be honest and tell me. Serían francos para decirme. Que si tuviera necesidad de cualquier dinero. Si te serviría o te sería de utilidad más dinero. Ponte de pie si tú necesitas más dinero. Si quieres que Dios te aumente tu dinero. Ponte de pie donde quiera que estés. Por toda el salón. Stand to your feet. Ponte de pie si tú sientes esa necesidad. If you can use more money. Si a ti te serviría tener más dinero. Then stand up. Ponte de pie donde quiera que estés. Now I want you all to look around this room. Ahora quiero que miren alrededor de este salón. Look at how many people are standing. Miren cuánta gente parada hay aquí. When I asked about salvation. Cuando pregunté acerca de la salvación. No one raised their hand. Nadie levantó la mano. When I asked about deliverance. Cuando pregunté acerca de liberación. No one raised their hand. Casi nadie levantó la mano. When you ask about terminal disease. Cuando preguntás acerca de enfermedades terminales. No one raises their hand. Muy pocos levantan la mano. But when you ask people about money. Ah, pero nomás preguntar acerca del dinero. Pero. Everyone shoots out of their seat. Todo el mundo se pone de pie. Entonces por qué es que no se habla tanto acerca de ello. Así que esta noche. I want you to. No, no, no. Who told you to sit? No, no, no. Tranquilo Camilo. Ponte de pie. No te me sentes todavía. Raise your hands. Levanta tus manos al cielo. Say my father. Mi padre celestial. I am a child in your kingdom. Soy tu hijo. En tu reino. The blessing of God belongs to me. Y la bendición de Dios. También. 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 Me pertenece a mí. It belongs to my children. Le pertenece a mis hijos. It belongs to my grandchildren. Le pertenece a mis nietos. Declarado fuerte. Le pertenece a mis nietos. The inheritance of God. La herencia plena de Dios. Belongs to me. Me pertenece a mí. Now thank Jesus for it. Ahora dale gracias a Dios por ello. Thank you Jesus. Alávale. Thank you Jesus. Agradecele. Glory to God. Dale gloria en este lugar. Okay now sit down. Todos sentados por favor. I only have 24 minutes and 20 seconds left. Solo me quedan 24 minutos con 20, con 18 segundos. 24, 15. 24, 15. 24, 10. 24, 10. Times are wasting. El tiempo se está pasando. So poverty is a thief. Así que la pobreza es un ladrón. But poverty just does not steal your finances. Pero la pobreza no solo se toma el tiempo de robarte tus finanzas. It steals your dreams. Sino que te roba tus sueños también. It steals your future. Te roba tu futuro también. It steals what you want to give to your children. It steals what you want to bring into the house of God. Roba todo aquello que anhelas traerle al reino de Dios. Poverty steals. La pobreza es un ladrón. Poverty kills. La pobreza es un homicidá. And poverty destroys. Y la pobreza se especializa en la destrucción. So tonight, we're going to break the back of poverty over your life. In the name of Jesus. Not in your name. Not in my name. In the name of Jesus. It belongs to you. It is yours. Es tuyo por derecho. Jesus died to bring it to you. Jesucristo derramó cada gota de sangre para que tú lo puedas tener ahora. But like pastor said. Pero como dijo el pastor. You have to fight for it. Tienes que pelear por ello. Remember this. Acuérdate lo siguiente. It's easy to talk about. Es fácil hablarlo. But if you're going to put the devil out of your life. Pero si realmente quieres despojarle al diablo toda tu vida. In the area of your finances. In the area of your finances. You better put him out of your life. Más vale que lo saques por completo. Don't you let him come back in there. Y no le des ningún entrar. You put him out. Sácalo por completo. Put him out. Sácalo. Break his back. Rómpele las espaldas. Break those chains. Pártele las cadenas. Turn it around. Reviértelo. You're not going that way anymore. Ya no volveré atrás en ello. Say my God. Repite. Mi Dios. Mi Dios. Will supply. Suplirá. Everything. Fielmente. I need. Todas las cosas. Que necesite. In Jesus mighty name. En el nombre poderoso de Cristo. Remember this. Acuérdate de esto. God is a giver. Dios es un dador de excelencia. If God would give you his son. Si Dios fue capaz de darte su único hijo. The Apostle Paul said this in Romans chapter 8. El Apostle Pablo dice esto en Romanos capítulo 8. He said if God spared not his own son. Si Dios ni siquiera se quedó con su propio hijo. But he gave them up for us all. Si no que lo entregó por todos nosotros. How shall he not also with him. ¿Acaso no crees que juntamente con él. Freely. No te dará libremente. Freely. Libremente. Freely. Libremente. Freely. Alguien grite libremente. He will give me all things. No me dará todas las cosas que necesite. You mean God gave you Jesus. O sea que Dios te dio a Jesucristo. But he wouldn't give you a new car. Pero ahora no te puede dar. Uno te quiere dar un nuevo auto. God gave you Jesus. ¿Tú me estás diciendo que Dios te dio a Jesucristo el tesoro más invaluable del cielo? But he wouldn't give you a nice place to live. ¿Y no te quiere dar un bonito lugar para vivir? God gave you Jesus. O sea que Dios te dio a Jesucristo el tesoro más especial de la existencia. God gave you Jesus. Dios te dio a Jesucristo. But he wouldn't give you new clothes. ¿Y no te quiere dar ropa nueva? He wouldn't give you money for your children. ¿No te quiere dar dinero para disfrutarlo con tus hijos? But God gave you Jesus. Pero sí te dio a Jesucristo. And he wouldn't give you things for your family. ¿Y ahora crees que va a ser tan tacaño en no darte las cosas que quieras para tu casa? Dios te dijo que fueras a todo el mundo. But then he wouldn't give you the money to go. ¿Y ahora no te va a dar los recursos para cumplirlo? ¡Aló! Oh no. Ay no. Oh no. No puede ser. He would give me Jesus. Si fue capaz de darme a Jesucristo. But he would withhold from me everything. ¿En qué cabeza cabe que no me va a dar lo demás? That it takes to be an ambassador for him. Que se requiera para ser un buen representante de Jesucristo. Say, my father. Dile a voz alta, mi padre. I am your ambassador. Soy tu embajador. I live in this world. Dile, yo vivo en este mundo, Señor. And in the name of Jesus. Y en el nombre poderoso de Cristo. I have everything. Lo tendré todo. Lo tendré todo. Everything. Toditito. That you want me to have. Que necesite tener. In the name of Jesus. En el nombre poderoso de Cristo. So if God is a giver. Entonces si Dios es un dador de excelencia. This is interesting. Esto es sumamente interesante. That over 40% of the bankruptcies. Que más de 40% de toda la gente que se va a la bancarrota. In the world today. Que acaban a quiebra hoy en día. Are filed by Christians. Son registrados por cristianos. 98%. 98% Of lottery winners. De los ganadores de la lotería. Are poor. Acaban en pobreza. In 24 months. En menos de 24 meses. Después de haberla sacado. Widows and orphans in our church. Viudas y huérfanos en nuestras iglesias. Cannot even pay the rent for their apartment. Ni siquiera tienen lo suficiente para el alquiler cada mes. Churches are crammed with single mothers. Iglesias repletas de madres solteras. That cannot take care of their children. Que no tienen los medios para cuidar de sus hijos. This is not just in Guatemala. Y esto no solo ocurre en Guatemala. This is around the world. Esto ocurre alrededor del mundo. Pero si Dios. Gave you Jesus. Te dio a Jesucristo. Why wouldn't he give you money? Porque no habrá de darte el dinero que necesites. To take care of people. Para cuidar de tu prójimo. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo hay que cambiar esa mentalidad. And this is very interesting. Y esto es sumamente interesante. In the book of Luke chapter 12. En el libro de Lucas capítulo 12. The Bible talks about this very issue. About the kingdom of God. La Biblia nos toca este mismo punto del reino de Dios. He tells them. He said don't worry. He said don't worry. Don't worry about what you're going to eat. No se afanen de lo que han de comer. About what you're going to drink. Ni de lo que han de beber. Or what you're going to put on. Ni de lo que han de vestir. He said because is not life more than meat? Porque acaso la vida no es más que el alimento? Isn't your body worth more than food? Acaso tu cuerpo no vale más que el alimento? He said all those people that do not have a covenant with God. Toda esa gente lo que pasa es que no tienen un pacto con Dios. This is what they seek. Esto es lo que ellos más buscan. But you, you need to know that the grass of the field, the grass of the field, it does not have to work. It doesn't have to do anything. And God takes care of it. But what about the lilies of the field? How beautiful they are. How beautiful they smell. How beautiful they smell. But in the name of Jesus. But in the name of Jesus. They didn't have to do anything. They didn't have to do anything. And God takes care of them. So he tells them in verse 32. He said children. Hijos. My children. Hijitos míos. It is the Father's good pleasure. It is the Father's good pleasure. To give you the kingdom. El darte el reino. Say it is God's. Repite. Es la voluntad de Dios. Say it is God's. Otra vez. Es la voluntad de Dios. Say it is God's. Más fuerte. Es la voluntad de Dios. Good pleasure. Es su placer. Es su deleite. Es su mayor gusto. To give me the kingdom. Darme. Su reino. Darme. El reino. Say my father. Repite. Mi padre celestial. Has given me his kingdom. Me ha dado. La plenitud de su reino. That kingdom belongs to me. El reino. Me pertenece hoy. It belongs to my family. El reino. Le pertenece a mi familia. It belongs to my church. El reino. Le pertenece a mi iglesia. In Jesus name. En el nombre de Cristo. We will touch the world. Vamos a impactar a este mundo. Dije vamos a impactar a este mundo. ¿Cuánto lo creen en este lugar? Let me ask you a question. Te quiero hacer una pregunta. Pastor already asked you this question. Parece que el pastor ya les hizo esta pregunta. Is there any poverty in heaven? ¿Habrá pobreza en el cielo? ¿Habrá alguna pobreza en el cielo? No. Any. ¿Habrá alguna pobreza en absoluto? No. Say this. Repite esto. There is no poverty. No hay pobreza. No hay pobreza. In heaven. En el cielo. And there will be no poverty. Ni tampoco habrá pobreza. In my family. En mi familia. En mi casa. In Jesus name. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Si no lo hay en el cielo. Tampoco lo habrá en mí. So if there's no poverty in heaven. Entonces si no hay pobreza en el cielo. If there are no poor people in heaven. Si no hay pobres en el cielo. If God does not want his children poor. Si nunca ha sido su voluntad el que sus hijos tengan pobreza. What does he want us to have money for? ¿Qué para qué es que nos quiere hacer llegar recursos? Many times people do not know. Hay muchas veces. Muchas ocasiones de que la gente lo desconoce. What it is. El propósito. That God wants them to have money for. Por lo cual Dios quiere enriquecerlos. So I want to tell you tonight. Entonces te quiero decir en esta noche. Just a few things. Unos pocos puntos. That God wants you to have money for. Y razones por la cual Dios quiere enriquecerte. Now what I want you to do. Ahora lo que te quiero pedir hacer. I want you to respond to me. Quiero que me respondan. That's how I know. Así yo sé. That you know what I'm saying. Que realmente sabes y entiendes lo que te digo. Agreed? ¿Estamos de acuerdo? Say again. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Número uno. Número uno. God wants you to have enough money. Dios te quiere enriquecer lo suficiente. To pay your taxes. Para poder pagar tus impuestos. If you're going to be a good citizen in the kingdom of God. Si realmente anhela ser un buen ciudadano en el reino de Dios. You must be a good citizen. Tienes que empezar siendo un buen ciudadano. In Guatemala. En la nación de Guatemala. Jesus said. Jesucristo dijo. In Matthew chapter 22. In Matthew chapter 22. Verse number 21. Y verso 21. They said to him, If there is Caesar. Le dijeron, Darle a Caesar. And Jesus said, Give to Caesar. Y Jesús les dijo, Darle a César. What belongs to Caesar. Lo que le pertenece a César. But give to God. Y darle a Dios. Give to God. Y darle a Dios. Give to God. Y darle a Dios. What belongs to God. Lo que le pertenece a Dios. Entonces lo primero es lo siguiente. Quiero que esta sección se ponga de pie por favor. Just in this section. Solo esta sección. Aquí hasta arriba. Hasta allá atrás también. Esta sección. Y declara esto a voz alta. You say this after me. A voz alta. Thank you Jesus. Say that again. I'm calling in. Porque estoy amando. I'm calling it in. Estoy declarando. I'm calling it in. Estoy invitando. Enough money. Lo suficiente. I'm calling in money. Estoy declarando. Que las finanzas vendrán. Money. I'm calling you in. Dinero. Te llamo. A este lugar. To pay my taxes. Para pagar. Y cumplir. Con todos mis impuestos. In Jesus name. En el nombre poderoso de Cristo. I hope you have to pay. Millions in taxes. Y mi deseo es que tengan que pagar. Millonadas en impuestos. ¿Cuánto le creen? That means that you're making more millions. Significa que vas a tener que ganar cientos de millones para poder pagarlo. ¿Cuánto lo creen? Okay sit down. Okay toma tu lugar. Toma tu lugar. Número dos. God wants you to have enough money. Dios anhela que tengas los suficientes recursos. So you can give nice gifts. Para poder dar buenos obsequios. To your children. A tus hijos. And to those you love. Dije a tus hijos. Y aquellos que tú más amas. Yeah. ¿Cuánto me están oyendo? In the book of Matthew chapter 7. In the book of Matthew chapter 7. In verse number 11. Jesus said this. In verse 11. Jesus said this. He said if you then being evil. Si ustedes siendo malignos. Know how to give good gifts to your children. Saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más no te dará tu Padre Celestial lo mejor a aquellos quien Él ama? Okay you in this section right here. Todos aquí en esta sección. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Hasta allá atrás también. Ponte de pie. Porque Dios te quiere hacer llegar nuevas finanzas. So you can give nice gifts to people. Para poder dar los mejores obsequios que has querido. In your life. En tu vida. It is hurt. Because you could not give nice gifts to people. Duele cuando uno no puede dar algo que uno quiere. God's going to give you money. Dios te va a enriquecer a partir de hoy. Say my Father. Decláralo mi Padre Celestial. Mi Padre Amoroso. Mi Padre Amoroso y Celestial. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. I call in money. Yo declaro que el dinero me viene. I'm calling in the money you've already given to me. Yo declaro que el dinero me llega. Money. El dinero. I'm calling you. Que tú ya me viste. You come to me. Me vendrá a mí. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. So I can give good gifts. Para dar los mejores obsequios. To the people I love. A la gente. Que amo. Sit down. Toma tu lugar. Number three. Número tres. Now you have to get ready because it's your turn. Ahora prepárate porque es tu turno ahora. So listen up. Así que escuchen. I'm going to throw one at you and I want you to catch it. Te voy a lanzar una y quiero que la agarres. God wants you to have enough money. Dios te quiere enriquecer lo suficiente. So you can help anyone who needs it. Para poder ayudar a cualquiera que tenga necesidad. How many of you have ever wanted to help someone? ¿Cuántos de ustedes han deseado en algún momento poder ayudar a alguien? But you didn't have enough money. Pero no tenía lo suficiente para ayudarle. Everyone in this section stand up. Todos en esta sección. Puestos de pie. Vamos, vamos, vamos. In Proverbs 19, 17 dice. Says he that has pity upon the poor. Aquel que siente en su corazón ayudar al pobre. He lends to the Lord. Aquel que le da al pobre le presta al Señor. And the Lord. Y el Señor. The Lord. Dije el Señor. The Lord. No me estás oyendo. El Creador del Universo. We'll repay him again. Le pagará de nuevo. James chapter 1 verse number 27. Santiago capítulo 1 verso 27. The Bible tells us. La Biblia nos dice. That we are to visit. Que debemos de visitar. And to help. Y ayudar. The widows. A las viudas. And the orphans. Y a los huérfanos. In their affliction. En su aflicción. So say this after me. Así que repita esto a voz alta. Are you ready? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para declarar? Declararlo con todas sus fuerzas y convicción. You say in the name of Jesus. Dilo. En el nombre de Cristo. My Father. Mi Padre. My Father. Mi Padre Celestial. I'm calling in money. Estoy declarando. Que el dinero viene. So I can help others. Para ayudar. A todo prójimo que yo quiera. Who have needs. Que tengan necesidad. Padre. Padre. You see their needs. Tu ve sus necesidades. Now give me the money. Ahora proveeme. That I need. Para suplirlas. To help them, my Father. Para ayudarle, Señor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now thank Jesus for that now. Now give me the grace. Give me the grace. Give me the grace. Thank you. Give me the grace. Give me the grace. Glory. Give me the grace. Glory. 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 Glory to God. It will be a fact. Glory to God. Okay. You ready? Are you ready? Are you ready? Hey. Hey. How many are you ready? Glory to God. Glory to God. Number four. Número cuatro. Are you ready for your assignment? Están listos para su asignación. Hasta ahí atrás. Están listos para su asignación. Your money. Your money. Tu dinero y finanzas. Must always have a purpose. Siempre deberá tener un propósito. God never gave us money. Dios jamás nos ha otorgado el dinero. For no reason. Sin tener una razón específica. He always gives us money. Él siempre nos da recursos. Because he knows what we're going to do with it. Porque él ya sabe lo que quiere que hagamos con ellos. So here's your assignment. Entonces esta es tu asignación. Number four. Número cuatro. God wants you to have enough money. Dios te quiere dar los suficientes recursos. To send ministers all over the world. Para enviar a ministros por todo el mundo. To preach the gospel. Para esparcir el evangelio. Say Jesus. Grita a la voz alta. Jesucristo. No se oye Jesucristo. Give me money. Dame el dinero. So I can send your preachers. Para poder enviar. A tus predicadores. All over the world. Por todo el mundo. Por toda la tierra. Por todo rincón. That none of them. Y que ninguno. Will ever need money. Les haga falta nada. That I do not have. Y que yo. Se los pueda suplir. Every person. Toda persona. That has a need. Que tenga necesidad. To preach the gospel. Para predicar el evangelio. You will have money for. Tú serás. Quien lo suplirá. Hey. Hey. Habrá alguien que después dar un grito de cúbilo y de celebración. Hey. Alábalé. Here is your scripture. Y esta es tu escritura. And how shall they preach. Y cómo predicarán. Except they be sent. Excepto que sean enviados. Say this. My father. Repito a voz alta. Mi padre. My father. Mi padre celestial. My father. Mi padre. I will send them. Yo los enviaré, señor. Díselo. Yo los enviaré. You can count on me. Me puedes utilizar. I will send them. Para poder. Enviarlos. 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 A todo lugar. You may be seated. Puedes tomar tu lugar. Okay. Are you ready? ¿Cuántos están listos en esta sección? ¿Habrá alguien listo en este lugar? Oh, this is a good one. Esta les va a fascinar. This is a good one. No me estás oyendo. Esta les va a gustar. Glory to God. Esta. 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 Buenísima. Wow. Hey. This is a good one. Esta es gloriosa. Okay. Are you ready? Están listos. Glory to God. Bendito sea Jehová. God wants you to have enough money. Dios quiere que tengas los suficientes recursos. To provide for all of your family's needs. Para proveerle a todas las necesidades que tenga tu familia. Whoa. No me estás oyendo. A toda necesidad que tenga tu familia. Whoa. Habrá alguien que lo crea. You are going to help them start businesses. Tú vas a ser el héroe que les ayudará a fundar empresas. Tú vas a financiar a los nuevos emprendedores de tu casa. You are going to finance new things. No me estás. Yo creo que no estás creyendo. Tú lo vas a lanzar a un nuevo destino. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Empresarial. Empresarial. Here's your scripture. Y esta es tu escritura. You always have to remember this. Siempre debes de acordarlo. Everything that you believe. Todo aquello lo cual tú creas. Must always be attached to the word of God. Siempre debe de estar adjunto a la palabra de Dios. 1 Timothy 5.8 Primera de Timoteo 5.8 But those who won't care for their own relatives. Pero aquellos que no velan y no proveen para su propia casa. Especially those in the same house. En especial aquellos que son de su misma familia. He has denied the faith. Han negado la fe. And then lastly. Let me just give you number seven. Y termino con el punto número siete. And this is for all of you. Stretch. Stretch it another one. Okay. Okay. Number six. Punto número seis. This is for all of you. Y esto es para todos los que están en esta casa. These last two are for all of you. Everyone stand up. Everyone stand up. Everyone stand up. Todititos de pie en este lugar. This is for you. Este es para ti. Para todos. This is for you. Esto es para todos en este lugar. Si Dios lo dijo. Él lo va a cumplir. Say this is for me. Grita o salta. Esto es para mí. No se oye. Esto es para mí. Esto es para mí. Grítalo. Esto es para mí. Number six. God wants you to have enough money. Dios anhela que tengas los suficientes recursos. To provide generously. Para proveer generosamente. Generously. Generosamente. For your spiritual leaders. Para tus líderes espirituales. And for your pastors. Y para los pastores de tu casa. Every one of you. Todos y cada uno de ustedes sin falta hasta atrás me están oyendo. Across this whole auditorium. En todo este auditorium. God wants you to have enough money. Dios anhela que tengas los suficientes recursos. So that no spiritual leader in all of your life. Para que ningún líder espiritual en toda la trayectoria de tu vida cristiana. That they don't even ever have a need. Que jamás vayan a padecer alguna necesidad en sus vidas. Ni en su casa espiritual. Everyone say this after me. Todos digan esto a voz alta por favor de corazón. Dios está en este momento. No te pierdas lo que Dios está viéndote a ti decir hoy. Say my father. Dile mi padre. Shout my father. Dile a voz alta mi padre. I am asking you. Te ruego de corazón. Dile te pido de corazón. To give me money. Que me enriquezas. So that I can help. Para poder ayudar. My spiritual leaders. A todo líder espiritual. And my pastors. Y a todo pastor que tenga en mi vida. Now remember this. Acuérdate de esto. In the book of 1 Kings chapter 17. En el libro de Primera de Reyes capítulo 17. With the widow of Zarephath. Con la viuda de Zarephath. Here it was that Elijah was being taken care of. En esta instancia Elías estaba siendo cuidado y mantenido. The raven brought him meat. El cuervo le traía carne. And bread. Y pan. And the brook ran right by him. Y el arroyo lo tenía a la par. And gave him fresh water. Y siempre le suplía el agua fresca que necesitaba. But there was a widow. Pero hubo una viuda. A woman. Una mujer. In Zarephath. En una ciudad. That needed Elijah. Que requería de Elias. And so God created a need. Entonces Dios creó una necesidad. In the life of Elijah. Ojo. Dios creó la necesidad en la vida de Elias. And God said to him. Y Dios le dijo. Elijah. Elías. Go down to Zarephath. Ven allá a la ciudad de Zarephath. Because I have instructed a widow. Porque yo le he instruido a una viuda. To take care of you there. A cuidar de ti allá. Everyone say. Todos digan a voz alta. God. Dios. Send a man of God. Envíeme un varón de Dios. To my life. A mi vida. That has a need. Con una necesidad. Grítalo con una necesidad. Envíamelo a mí. To take care of the needs. Para poder velar. Por esa necesidad. In my family. En mi familia. And in my life. Y en mi vida. Never forget that. Jamás te olvides de ese principio. Elijah didn't have a need. Elías no tenía una necesidad. Ojo aquí. He had the raven. Él tenía los cuervos. He had the brook. Él tenía el arroyo. It was the widow that had a need. Pero fue la viuda. Que tenía una necesidad. And God created a need. Y Dios provocó una necesidad. In Elijah's life. En la vida de Elías. To take care of her needs. Para poder suplir la necesidad de la viuda. Pray. Ora. That God gives you money. Que Dios te envíe finanzas y recursos. He gives you love. Que te envíe amor. He gives you service. Que te llene de siervos. He gives you blessing. Que te llene de bendiciones. For you to lavishly. Para que tú puedas generosamente. Lavishly. Abundantemente. Pour it out. Derramarlo. On the men of God. En los líderes de Dios que tocan tu vida. In your life. En tu vida. Say my father. Dios la voz alta. Mi padre. Create needs. Crea necesidades, por favor. Create needs. Crea necesidades, por favor. Dilo de corazón. Señor Jesús. Crea. 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 Necesidades, por favor. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. Que yo pueda suplir. Number seven. Y el punto número siete. Dios le quiere conceder a todos aquí, sin falta ni excepción. All of you. Dije, a todos aquí, sin falta ni excepción. Every one of you in this room. A todititos oyendo mi voz. He wants to give you finances. Él te quiere hacer llegar nuevas finanzas. So that you. Para que tú. Can live a blessed life. Puedas llevar una vida plenamente bendecida. En el libro de los Salmos, capítulo treinta y cinco. Verse number twenty-seven. Salmo, capítulo treinta y cinco, y verso veintisiete. He said, let them shout for joy. Dice, que griten con júbilo. Let them shout for joy. Alguien puede gritar con júbilo. Let them shout for joy. Shout for joy. Let them shout for joy. Habrá alguien que se pueda alegrar en este lugar. Hey. Si te puedes alegrar, dale tu mejor grito de guerra. Hey, glory to God. And let them be glad. Y que se alegren. Let them be glad. Que se gocen. For God. Porque Dios. Has pleasure. Se deleita. In your prosperity. En tu. Dije, en tu. Prosperidad. Say, my God. Dilo a voz alta que se oye a que estalles de este lugar. Mi Dios. My God. No se oye en mi Dios. Mi Dios. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. For prosperity. Por tu prosperidad. In my life. En mi vida. In my family. En mi familia. In my career. En mi carrera. In my business. En mi empresa. In my life. En mi casa. In my marriage. En mi matrimonio. And everything. Y en todo. I put my hands to. Lo que ponga. Mis manos a trabajar. It will prosper. Tendrá. Que prosperar. It will prosper. Dije, tendrá. Que prosperar. Give Jesus a hand clap. Alguien no me está oyendo en este lugar. Tendrá. Que prosperar. Habrá alguien que lo crea. Tendrá. Que prosperar. Tiene que prosperar. Tiene que prosperar. Glory to God. Dije que tiene que prosperar. Glory to God. Glory to God. Alguien dele un grito de júbilo. Glory. Alguien grite. Alguien grite. Gloria. 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 You may be seated. Thank you. Puedes tomar tu lugar. Muchas gracias. But how does this happen? How does it all happen? How many of you want all this to happen in your life? Raise your hand. You want it to happen. You want it to happen. Raise your hand. You want it to happen. Hey, raise your hand if you want it to happen. Glory to God. If you really want it, lift your hand. Because it's coming. Porque ya viene en camino. It's coming. Dije ya viene en camino. It's coming. Ya lo dijiste. Por lo tanto, ya viene en camino. The spirit. El espíritu. Of blessing. De la bendición. Is in this house. Está en esta casa hoy. It's coming. Ya viene. It's coming. Es que yo creo que no me estás entendiendo. Ya viene en camino. It's coming to me. Hay un espíritu de fe en este lugar. Say, it's coming to me. Crítalo. Me viene a mí. Ya me viene a mí. In the name of Jesus. No es imaginación. Es una realidad. But how does it happen? Y cómo llegará a ocurrir? The Apostle Paul. El Apostle Pablo. He told us how. Nos explicó claramente cómo. I'll never forget. Jamás olvidaré. When I went to Sao Paulo, Brasil. Una vez que visité la ciudad de Sao Paulo, Brasil. And I was in the airport. Y estaba en el aeropuerto. Before they were taking me to my hotel. Antes de proceder a llevarme al hotel. When we got to the hotel. Al llegar al hotel. I said to my assistant. Le dije a mi asistente. I said, please let me have my bag. Por favor, permíteme tomar mi maleta. Because I have inside of it my passport. Porque dentro de ella. Llevo mi pasaporte. And I had over $40,000. Worth of value in my bag. Y además tenía más de $40,000. En posesiones. Dentro de esa maleta. I adjusted $1,000. In American cash. Tenía $1,000 en efectivo. For my trip. Para mi viaje. And I asked my assistant. Please give it to me. Y le pedía a mi asistente que por favor me la diera. He said, but I don't have it. Me dijo, pero no la tengo. I don't have it. No tengo tu maleta. Sir, you had my bag. You had your bag. Pero varón, usted tenía mi maleta. I didn't have your bag. Yo no la tenía. And I said. Y le dije. I left it in the restroom. La dejé olvidada en el sanitario. In the Sao Paulo airport. En el aeropuerto internacional de Sao Paulo. With $40,000 inside. Con $40,000 de bienes en ella. And the evangelist that I went to see. Y el evangelista. El cual fui a visitar. He said to me. Él me dijo. I'm so sorry. Lo siento mucho. That you lost your bag. Que hayas perdido tu maletín. I said I did not lose my bag. Yo dije. Yo no perdí mi maleta. Because the devil. Porque el diablo. Doesn't steal anything. No le puede robar nadita. From me. A un hijo de Dios que yo soy. In the name of Jesus. Así que en el nombre de Cristo. The devil does not steal from me. El diablo no me podrá robar nada. How many of you in this room. ¿Cuántos de ustedes en este salón. That someone stole your cell phone from you. Que alguien te robó tu celular alguna vez. Look around. Keep your hands raised. Mantén tu mano en alto. Alguien alguna vez te robó tu celular. Revanta la mano. I'm telling you. Te estoy diciendo. The devil doesn't have to steal anything from you. El diablo no te puede robar nada en esta vida. Dije que el diablo no te puede robar nada. Nada en esta vida. Never. Nada. He does not have the right to steal from you. Porque no tiene más mínimo derecho. Para robarte. You are God's child. Tú eres el escogido de Dios. The devil stole Adam from God. El diablo robó a Adán de Dios. But Jesus got him back. Pero Jesucristo lo recuperó. Recuperó. And Jesus got you back. Y Jesucristo te recuperó a ti también. The devil's not stealing from you. El diablo, por lo tanto, no te podrá robar nada. I sent my assistant back one hour. Envié a mi asistente de vuelta una hora. To the airport. Al aeropuerto. He called me. Y me llamó. And said, they don't have your bag. Y me dijo, no tienen tu maleta aquí. He said, no one here. Nadie aquí. Speaks English. Habla inglés. They speak Portuguese. Todos hablan portugués. I said. Yo le dije. The devil. El diablo. I said, listen to me, son. Escúchame, hijo. The devil. El diablo. Does not steal. No le roba. From me. A mi persona. In the name of Jesus. In el nombre de Cristo. Marco. Marco. This. Esta. Is my bag. Es mi maleta. The devil. El diablo. Does not steal. No me puede robar. From me. Nadita mi vida. In Jesus name. En el nombre de Cristo. Not in my name. No en mi nombre. Not in my brother's name. No en el nombre de mi hermano. But in Jesus name. Dije que en el nombre de Cristo. El diablo. El diablo. Will not steal from you. Te podrá robar. Nada. Otra vez. Jamás. Ever. Jamás. Ever. Habrá alguien que lo entienda en este lugar. Ever. 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 El diablo. No te podrá robar. Jamás. The devil will not steal from you. El diablo. No te podrá robar. Nada. Otra vez. Never again. Jamás. Jamás. Grita a la voz alta. Jamás. Declaralo. Jamás. Sacuda al que te dice a par. Dile. Jamás. 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 No more. But what must we do first? Pero que debemos de hacer antes? How many of you discovered tonight? ¿Cuántos de ustedes han descubierto esta noche? That there were many things that God wanted you to have money for. Que hay muchas cosas por las cuales Dios ha anhelado enriquecerte. But you know he's got to give you money first. Pero tú sabes que necesita darte dinero de primero. If you're going to have all that money then God's got to give you money. Para poder disfrutar de todas esas finanzas es Dios quien te las tiene que hacer llegar de primero. I don't want the devil's money. Yo no quiero el dinero del diablo. I want God's money. Dije yo quiero las finanzas de Dios. The devil doesn't have anything for me. El diablo no tiene nada para mí. He is my father. Dios es mi padre. He said he would give to me. Y él me prometió darme. If I asked him. Si yo se lo pidiera. I have discovered something. He descubierto algo especial. All over the world. En todo el mundo sin falta. People talk about what God is going to do. La gente se da paz hablando de lo que Dios un día hará. But rarely does anyone ever talk about what we're supposed to do. Pero rara vez te dicen lo que nosotros tenemos que hacer. What do I do? ¿Cuál es mi parte? Not what does God do for me. ¿Cuál es lo que Dios tiene que hacer por mí? I already know God gave me Jesus. Yo ya sé que Dios me dio a su hijo Jesucristo. So in order for me. Entonces para que yo. To become everything God's called me to be. Pueda convertirme en todo lo que Dios quiere que sea. I must be like him. Debo de ser primero como él. And the first thing God ever did. Y lo primero que Dios jamás hizo. Was that he gave. Es que él nos dio. The apostle Paul said. El apostle Pablo dijo. This I say then. Esto entonces les digo. He that sows sparingly. Aquel que siembra escasezmente. Will also reap sparingly. También cosechará con escasez. But he that sows bountifully. Pero aquel que siembra abundantemente. He will also reap bountifully. También segará abundantemente. Say I reap bountifully. Declaralo. Yo segaré abundantemente. Yo segaré abundantemente. y y y y Gracias por ver el video.